Yo te entiendo, pero es que si usted no ha vivido todo lo que yo he vivido, usted no me puede estar aconsejando. Chordate eso, viejo, achúbete pa' el carajo. Un viejo me dice que pa' qué carajo estoy dando consejos y cuando él me los da yo no los respeto. Que yo no soy quien pa' estar aconsejando en los errores porque soy el primero que los cometo. Que borre mi huella, que mis hijas siguen todos mis pasos y los pasos de mis hijas seguirán mis nietos. Chico viejo, ya me estás poniendo inquieto. Ya estoy de mal humor, déjame quieto. Usted no es un santo y mucho menos sigue la santa doctrina. Yo valgo más de lo que se imagina. Usted nació en cuna de oro por gracia divina. Yo nací en defensa y la vida es una asesina que me estuvo caminando por encima de las minas. Cuando no había juguete nuestro juego era en la esquina. Por eso sin cojones me tienen lo que usted opina. Me crié en el calentón y usted apenas se ha metido en la cocina. Solo ven el teatro, la rutina. No saben lo que pasa atrás de las cortinas. Usted quería que estudiara medicina. Mi mamá también, pero mi universidad fue clandestina. Pero ya todo cambió, esto no termina. Ahora trabajo con yankee con pina. Dime, ¿cuánto usted se busca en su oficina? ¿Cuánto? Yo me busco el triple en la cabina. Y estudié en escuelas públicas de esas que usted margina. Y me sigue en el colegio más cabrón de Carolina. Luchando con el brujo del vecino y la vecina. Pero yo soy el cobre, el ching cung cunga, la porcina. A mí nada me mata y hue puta, yo voy pa' encima. A mi nada me mata, yo voy pa' encima. ¡Claro! ¡Gracias!